Yo lo que digo es que aquí en Dominicana no hay un golpe de cintura como el de Yailin Que saca Bentley Mira, lo primero es que ella no necesita saber inglés Porque para eso está el traductor de Google Para la serie, pero claro, la ponen como una latina Y que llegó acabando con toda la escuela Porque desde lo que se trata Que si ella está de Granada, mira, de Granada estamos nosotros Yailin tengo otro nivel ¿Tú viste el video? O sea, que tú quieres decir que el carro vino por lo que ella le hizo a Noel ¿Eh? Damos y caballeros, bienvenidos a este es su espacio El programa número uno en análisis, opinión de música urbana La farándula urbana Esto es Diva lo Urbano Hoy estoy con Eli, que bella Te pasaste de las rayas Eli Tú sabes cómo La blusa, la blusa, te pasaste de las rayas Y eso es chiste Y eso es chiste Chiste viejo Señores, dímelo cantando Ah, yo tengo, mira lo que yo traje Mariquita, mariquita Mariquita abusadora A Yailin le regaló un carro Y te dejaron una pasola Ay, ay, ay ¿Cómo que la voy a contratar a ella para otro espacio humilde? Digo, yo estoy haciendo la vaina rapeando Y vaya Competencia tiene ya Señores, noticia en las redes Ha acaparado las redes Por quinta semana consecutiva Alessandra Regresa Que te necesitamos Porque Yailin Se está quedando nuevamente con la gente Yo creo que este programa Nosotros tenemos un par de semanas Y no hay una semana Que el guionista No me mande algo de Yailin Yo te estoy diciendo Que va a tener que salir un anuncio ahí abajo Patrocinado por Yailin La Más Viral Dios mío ¿Cómo se llama el carro Que le regaló a Noel? Un Bentley ¿Un qué? Un Bentley Un Bentley Un Bentley Por ahí, como tú lo dijiste Pero lo que se es Lo que sabemos es que es una máquina de carro La máquina está ella Oye, yo ni un sonata La máquina está ella Deja tu vaina Ella está Una vaina Pero Pero está Sí, no Pero tú no la viste a ella Porque yo Todo el mundo está mirando el carro Yo no la vi a ella Pero hablando de ella Todo el mundo está mirando la máquina Yo está mirando la máquina Pero Desaboyador y pintura Sí Pero una máquina Oye, hablando de carro Lo que se dice es que ese carro Cuenta un billete Está valorado en más de 300 mil dólares Esos son como 15 millones de pesos Uh, muchachos Yo tengo un especialista en vehículos Que es dueño de un estudio Se llama Super Estudio Y tú puedes imaginar Si es el tipo Nosotros lo traemos a este programa Solamente a que hable de carro Oye, no, más nada Hábleme del carro Señor Wilson Yo creo que le recomiendo a Jaylin Un Supra No, un Bentley No, pero un carro alta gama De primer nivel Cómodo, confortable Que da estatus Un vehículo Para el nivel de ella Muy bien El depósito que tiene O sea, que está bien Ella es lo que le dio Facha Pero un Apollini Y unos Porque algo le anuncio O sea, que tú quieres decir Que el carro Es muy duro Que tú quieres decir Que el carro de Jaylin Es mejor que el de la perversa Ay Pero que la perversa Está en un triciclo Yo lo que sé Que el auto Según los comentarios No es del año Sí, sí, sí 2022 2022 No, ese no es del 2022 No, ese no es del 2022 Ese no es del 2022 Ese es el que Ese tiene que ser Como 2015 O 2013 Para allá atrás Ahora La vaina es El Bentley Sí, ya sé que tiene Bueno, la vaina es Que aunque No importa del año Que sea Lo único que yo He escuchado por ahí Que supuestamente Eso era uno De los jueguitos De la colección De Anueli Le dijo a Jaylin Mami, agarraste de ahí A ti una sesión de juego ¿Cómo? No, hey, hey No, no, no Atención Atención para ahí Eso fue lo que yo escuché O sea que No fue que se lo compró Fue que se lo donó Mami, agarraste una sesión de foto ahí Una ONG Está a nombre de ella Que enseñaron matrícula Y de todo Porque esa es la nueva De un tigre aquí Adelante, Wilson Ella se lo ganó No se lo donó Ajá Viste el golpe De la perra Que le dio cuenta De esos golpes No, no, no Hay que ser chivirica y putona Para poder conseguir un vega Analice Oye, aquí Oye, escucha Tu nunca viste a un bidete Oye, señores Es que mensaje social O sea que Nueva mujería Es moverlo bien Y ya usted tiene Un vértice Ajá Pero fíjate Que después de Después de los filonazos Fue que vino ese carro Qué mensaje social Está mostrando Qué ejemplo O sea Guau Qué tóxico Que hay que saber pelonía Para ganar su carro Exacto Esa es la única manera Que se amara García que se avanza Atención Chedi García Atención Chedi García Atención Chedi García Espérate Oye la pregunta Escucha palabras De un vidente Que no está hablando Disparate Chedi García Cuántas mujeres Han hecho su diligencia Así Con carro duro Son dos o tres No porque Vamos a preguntar A Amelia Alcántara Que dijo que la bebé Jumbo No podía conseguir eso Y la bebé Jumbo Que le fue alante La perversa No hizo su diligencia También Porque la perversa También montada Independiente No un ventre Pero una vaina dura No es un grandísimo Que tiene ella Debido a mi Un Mercedes Debido a mi Estar tu moral Cívico Y de opinión Yo voy a retirarme Y le voy a dejar Esto a usted Porque yo no puedo Opinar de esto Bueno Yo que te puedo decir Yo con un sonata Lo hago Yo con un sonata Lo hago Y la moraleja Es que Tienes que trabajar No que trabajar Que si se puede Dar par de De Tienes que trabajar Señores Karol G Le quito el sonido Fue un carro A Noel Mira por donde va ella No pero le quito Le quito un carro También Se dice que se lo devolvió Para atrás Pero Como Como el pelotero este Y seguimos con la misma Yaelin Tira música Yo siempre estoy con esa Yaelin yo creo Yaelin yo creo Que la mejor propaganda Que ella puede hacer ahora Es un video musical Adentro del carro De una vez Que le pega Atención para ahí No me acuerdo ayer De Yaelin Usted Compañera Para que sepa Como es la diligencia Y la estrategia Yaelin yo estoy Desde aquí Yo te doy el consejo Que tú trate De hacer una colaboración Lo más pronto posible Con Anuel Y que usen el carro De fondo En bikini Si claro Y si se puede unir Karol G también O con el Roll Roy Que él les regaló Y también un Mercedes No estoy de acuerdo Que los junten Que los junten Todos los carros Así Hagan un car show No estoy de acuerdo Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer Como dice Chedi García Señores Que estudie ahora Que vaya por la universidad Que aproveche ese break Ahora Y que Venga para acá Para la puca Y que estudie contabilidad Porque cuenta el dinero De Anuel Eso es lo que ella tiene que hacer Mírala Atrás Allá Está pudo Habla Está sultado Y este hombre Le pasé Ni Pablo Coelho Yailin lo que tiene que Espiratear el tema Que hizo con Anuel Y darle palante Eso es una buena idea Díaz en bogo En este es un buen momento Salió un buen momento Que tiene Díaz en bogo Ahora mismo Sí Pero hay mucha gente Criticando a Yailin Y yo te apuesto Que por detrás Tan loco Por ser por lo menos Un deo de Yailin Yo he visto la carita Y yo he visto 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 Contravenlo live Yailin Ahí está también Este contenido Póngalo ahí arriba Con todo el de Yailin Porque ya la vimos En lo que Tú sabes El deo de la vaina Ah pero que por ahí Fue que yo empezó Amarrando a Anuel Escucha Tú nunca viste a Cristo Es que ustedes Me tienen bien harta Con la doble moral Es que me tienen bien harta Con la doble moral Porque si Si es santa Es malo Y si no lo es También Y que es lo que usted quiere Que sea pobre Es la santa Bueno Yo te digo que Las chicas buenas Van al cielo Las malas van a Francia Ahí es que está el flow Señores Y se nos fue Feo, feo, feo Lejos, lejos, lejos Yailin Tiene la pampa Prendida Para Inglaterra No es que en capotillo No, no, no Pero habla duro Así Yailin ya está Muchacho Es vaina Netflix Netflix Yo vi eso Que ella Ya firmó contrato Para una serie de Netflix Y hablando de preparación Eso es preparación Si O sea que yo sé Que para Netflix No va a ser Que ella va A llegar De que Wey yo estoy Yailin Y ya ponme aquí en Netflix O sea yo sé Que va a pasar Un proceso de educación Del cual Hay que destacar Que es un logro Y del cual nos alegramos Y independientemente De todas las pilas Que le montemos Estamos muy felices Y hay que apoyarlos Si realmente Mira en la serie Que Yailin Tuvo un engagement Demasiado bueno Y fue Set Education Y esa serie De verdad Mató Y yo creo que va mucho Con la personalidad De Yailin Porque en esa serie Ella es tóxica Ella es tóxica Tú viste el video El video De que ahí Se ganó el carro Con ese video Míralo ahí O sea que tú quieres decir Que el carro vino Por lo que ella le hizo a Noel ¿Eh? Ah que va primero Yo te voy a ir el video Oye Ay 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 Señores Y es verdad La Yailin ahí Contra Miren señores Se necesita Lo que pasa es que Yailin No puedo saber Tú y es bobo No bobo no No Te hubo hace rato Oye A ti te hubo Tranquilo Tranquilo señores Pero de verdad Hay que apoyarla Apoyen a Yailin Porque primero Bueno y te repito Miren están viniendo Muchas cosas buenas Para ella Primero la serie de Netflix Ahora viene mi amor Este carro Esto no era del team Karol G No no ¿Quién te ha dicho a ti eso? No 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 Yo soy team putona Ah pues ella es colombiana No no Hay que apoyarla Que de uno Yailin es de aquí Yailin es del barrio Yailin se apoya Yo como público Yo quiero que tú La del color chedi Que te iba a poner Una peluca azul Y vaina Yo como público Le pido a Yailin Que me tire música Para ponerle En eso es lo que yo Más vuelvo Y insisto Ustedes saben que Es un proceso Yailin se le está dando Un manejo De que ella De que ella primero Empiece Y aprenda a hablar Y luego como de ahí Ya va a venir Lo que es la música Y todo eso Serie de Netflix Está viviendo Su amor Ahí Su amor bonito 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 Ceci Ceci Dógicamente ¿Verdad? Baina de que Contrato Y de todo Con un par de ferias Carro nuevo Muñeca Está bien Que eso es Tiempo Y tiro música Al paso Está bien Dígame ya Yo quiero saber Yailin ya sabe inglés Eso viene Eso viene Tranquilo No te preocupes Lo que yo no voy a tolerar Es que venga Dile que Oye Dele para acá Que si Que esté Bien Para ahí Le decíamos lo mejor Ahora lo que hay que decir Que se No hay nadie que diga Que se Oye Alguien está de Granadita Para acá No me hable de eso Ella y para arriba ¿Qué fue? Respondiendo Yo les hago tus palabras Mira lo primero es que Ella no necesita Sabe inglés Porque para eso Tiene el traductor de Google Eso es lo primero ¿Para la serie? Para la serie Pero claro La ponen como una latina Y que llego acabando Con toda la escuela Porque de lo que se trata Algo con el español ¿Verdad? Y por qué no Y la otra pregunta Que fue que si ella está de Granadita Mira De Granadita Como nosotros Yailin te controla Ahora Yo lo que digo Yo lo que digo Que aquí en Dominicana No hay un golpe de cintura Como el de Yailin Que saca a Bentley ¿Qué es lo que saca? Diga a Bentley Señores Esto ha sido todo por hoy De verdad Muchas buenas vibras Muchos deseos positivos Al final Para Yailin Que siga esa relación Bonita con Anuel Ahí la vemos En medios internacionales Dígale algo lindo Ahí Y que te enseñe Esos trucos a ti Porque tal vez Si sacuzo nada No A tu diligencia No a Yailin Que siga trabajando Que no le pare Que como quiera Te van a criticar Que siga poniendo A la República Dominicana En alto Y que dé Un par de clasecitas Que cobre por ahí Para que saquen Sonata Por lo menos Y esto fue Dímelo Urbano ¿Verdad? Chau.